Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. No sé, hacer algo para tratar de recuperar un juego de equipo que, digo recuperar por utilizar un término cualquiera, porque desde hace rato dependemos de las individualidades, y no propiamente después del Mundial, incluso antes del Mundial pasado. Tuvimos muchos partidos que salvaron los Ospina, los Falcao, etcétera. Solo que ahora fue más evidente. En aquella ocasión los resultados cayeron del cielo. Pues bien, ahora no fue tanto así, y por eso se notó. Pero la falta de juego colectivo es una constante. Tenemos que tratar de recuperar lo que seguramente tuvimos hace cuatro o cinco años, no sé. En todo caso, el juego de equipo. Hay que apuntar a eso. Cualquiera sean los rivales que tengamos después del sorteo de mañana en ocho días. Estaremos en Moscú y Planeta Fútbol se originará precisamente desde la capital del mundo del fútbol, porque lo es y lo será en el próximo tiempo. Ayer, jugadores de selección nacional participaron en compromisos de Champions sin mucho brillo. James arrancó en el banco de emergentes, le tocó entrar por lesión de un compañero a pocos minutos de terminar el primer tiempo. Su actuación fue correcta, nada destacable, correcta. Del otro lado, Álvarez Balanta, creo que es el de mejor calificación, por lo que ha escrutado en la prensa internacional en la victoria del Basilea sobre un Manchester United ya clasificado y por ende relajado. También estuvo en la cancha Pipe Pardo, en una goleada frente al Sporting de Portugal. O sea que, bueno, y Cuadrado, Cuadrado estuvo en este partido que hizo mucho ruido, pero que a la hora de la verdad se consumó una vez más en medio de la falta de profundidad, de claridad, de generación de juego. El Barcelona, ordenadito, con posesión de pelota, casi siempre jugando en el campo contrario, pero la ausencia de Lío Messi pesa mucho. Hay jugadores que por muy bien rodeados que estén, el caso de Messi, que tiene a su lado un montón de jugadores de indiscutible calidad, y Neymar, para solamente citar dos casos que actuaron ayer, también rodeado por jugadores de mucha importancia, igual sus ausencias se sienten. Cuando no está Messi en el Barcelona, no puedo decir que es un equipo común y corriente, porque pues, le faltaría al respecto a jugadores como Iniesta, como Luisito Suárez, como Busquets, como Rakitic, que tienen, ¿no?, una calidad demostrada. Pero está claro que una cosa es con Messi y otra cosa es sin Messi, y eso sí que se notó ayer, particularmente en el primer tiempo. Cuando entró Lío, entró frío, desenchufado, tratando de atravesar una densidad enorme que creaba ayer, durante largo rato, un típico equipo italiano. Bueno, es que así juegan los italianos. Los italianos juegan así, y deben jugar así, no como pretendió la selección italiana en el último tiempo, y de allí la hecatombe que vivió hace una semana y algunos días, quedando eliminada la selección de la próxima Copa del Mundo. Han querido jugar a la pelota, y ellos no son para jugar al balón. El fútbol italiano siempre fue catenacio, siempre fue marca, siempre fue repliegue y contra, siempre fue juego físico, siempre fue duelo hombro contra hombro, hombro contra hombro, cabeza contra cabeza, como jugando rugby. Así, los italianos se desempeñan. Ayer, entró la Juve con tres defensores, cuatro en el medio, un tescuartista, Dybala, intentando generar riesgo. Y digamos que, teniendo menos la pelota, creó opciones de gol. Dos, dos. Una que perdió Cuadrado, y otra que perdió Dybala. Barcelona solamente tuvo un tiro a la puerta, balón detenido de Rakitic. Segundo tiempo, entra Messi, e igual no hay profundidad, no hay llegadas. Buffon estuvo casi que de vacaciones. Más bien, en el remate del partido, se echó encima a la Juventus, y por poco gana. Ter Stegen hizo un par de atajadas, una de ellas memorable, a Dybala, que ayer mostró que, evidentemente, es un jugador muy bien dotado. Ayer hizo cosas de gran fantasía. Nuestro Cuadrado, bastante regular, por la derecha, tuvo solo la responsabilidad de crear, atacar y defender. Por ese lado estaba él solo, porque por el otro lado la Juventus juntaba a Alexandro, ¿no? Con Douglas Costa, y por ahí podía tener alternativas de doblaje. En cambio, Cuadrado tenía que responder él solito por su lado. Y la verdad, no fue eficiente con la pelota, tampoco sin el balón, a la hora de marca, cometió un par de errores. Uno de ellos casi deriva en una anotación del Barcelona. Pero, ¿qué falta le hace al Barcelona Messi? Y cuando Neymar no estaba en el Barcelona se sentía, y cuando no está en el PSG se siente. Hay jugadores que, por muy bien rodeados que estén, su ausencia se nota. Y es el caso de Neymar y de Messi, para solamente citar dos, y eso porque actuaron ayer. Entonces, a la hora de sumas y restas, fue un día muy normalito para la actuación de los colombianos. Ahora entremos a lo doméstico, advirtiendo algo. Hoy el Junior va a jugar, por primera vez en esta temporada, por algo realmente importante. Yo tengo claro que la Copa Sudamericana es segundo renglón, que el primer renglón es la Copa Libertadores. Eso lo tengo clarito. Pero, como Junior no ha ganado ninguna competencia internacional, el estar en esta instancia en la Copa Sudamericana hace que se magnifique ese torneo para ellos. Y obvio, frente a esa circunstancia, frente a ese estado de cosas, pues hay un orden de prioridades. En primer lugar, debe estar este torneo internacional. En segundo lugar, la Liga Colombiana. Y en tercer lugar, el torneo que ganaron. La Copa. Por lo tanto, lo que hoy comenzará Junior, y continuará el próximo lunes, es su verdadero y auténtico objetivo. La Copa Internacional y la Liga. O sea, que en menos de cinco días, Junior se juega la razón de ser de la inversión. Porque yo estoy absolutamente convencido, y creo que mucha gente coincide conmigo, que gastarse tanto dinero para solamente ganar la Copa Águila, no tiene sentido. Junior ha hecho esta inversión, ha contratado a estos jugadores, tiene una dotación uno y una dotación dos. Competitivas ambas, por supuesto, mucho más la unidad uno que la unidad dos. Pero todo esto se ha montado pensando en ganar la Sudamericana y pensando en ganar la Liga. Por lo tanto, entre hoy y el lunes, Junior jugará la razón de ser de esta gran inversión que se hizo pensando en los títulos. La mejor de las suertes para Junior. Hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ayer salió el boletín de la Comisión de Disciplina. Y en el boletín de la Comisión de Disciplina dice textualmente que el representante legal del Club Atlético Nacional hizo una solicitud frente a una presunta acción violenta cometida por Dairo Moreno, jugador inscrito con el club y sancionada por el árbitro del partido disputado en la vigésima fecha de la Liga Águila contra el club Equipo del Pueblo S.A. Así rotula en su artículo número 15 la Comisión de Disciplina el asunto de Dairo Moreno. Y sigo leyendo, interpreto y colijo que en vez de solucionar un problema, en vez de apuntar a la justicia, reincidieron en la injusticia. El árbitro del partido echó mal a Dairo Moreno. Aquí, en este escrito, reconoce la Comisión de Disciplina que el árbitro se equivocó de manera manifiesta y, sin embargo, sanciona igual a Dairo Moreno. No entiendo. Textualmente dice, por lo anterior, una vez enuncia la norma, resulta claro que el árbitro es la suprema autoridad del partido. Sin embargo, es igualmente cierto que una de las funciones de este comité es, comillas, rectificar errores manifiestos en que pudiera haber incurrido el árbitro al adoptar sus decisiones disciplinarias. Cierra comillas. De esta manera, el comité, al analizar las pruebas aportadas por el club, de manera particular las imágenes del encuentro relacionadas con el momento del partido en el que ocurre la expulsión del jugador Moreno, puede evidenciar que el árbitro del partido incurrió en un error manifiesto y que la conducta reportada por el oficial del partido no corresponde a la falta descrita en el informe arbitral. Está claro. Clarísimo. Error manifiesto del árbitro. Sin embargo, dice que tiene que pagar la sanción porque lo echaron. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Están hablando de que el árbitro se equivocó. Reconocen que hay una injusticia y sin embargo no la reparan. Es increíble. Increíble. Claro. Tienen la excusa. No. Es que de lo contrario se hubiera comido tres fechas. Pues sí. Es que si comete la infracción tres fechas, pero si no la comete, ¿cómo va a pagar una? En España hay una figura legal que se llama recurrir a las tarjetas. Y los equipos recurren. Recientemente el Real Madrid recurrió una tarjeta de Nacho y el Barcelona una de Piqué. Y la comisión decide si la quita o no la quita. Si la quita, pues simplemente no lo suspende. Si no se la quita, pues obvio, el castigo llegará. Pero no entiendo cómo la comisión de disciplina reconoce que hay un error arbitral, reconoce que hay un pecado del árbitro, que hay una manifiesta injusticia y sin embargo sostiene una sanción. No entiendo, no entiendo. Como tampoco entiendo para qué sirve el VAR. ¿Vieron anoche la final de la Copa? Uy, lo primero es que estamos muy mal de árbitros. Primero el amiguito Roldán, que hizo ese papelón en la New River, y ahora Julio Bascuñán, chileno. Preocupante, como decía Klos en la transmisión, que estos van a ser los mismos árbitros de la próxima Copa del Mundo. Los mismos. Mamita querida. Y el VAR hubo puntapiés alevosos, faltas claras, una refriega impresionante entre dos, tres jugadores de un lado, y dos y tres del otro se la pasaron todo el partido, cada vez que se paraba el juego, empujando, maltratando, insultando, a espalda del árbitro. Al árbitro, varias veces lo rodearon, lo empujaron, lo matonearon. Pero, la tapa, fue esa última jugada, una pena máxima, clara, contra el nueve de gremio, clarísima, evidente. Y el árbitro, inmediatamente, termina el partido. ¿Y los del VAR? ¿Y los del VAR? Mejor dicho, Bascuñán no permitió que los del VAR intervinieran. Claro está, que no habían intervenido a lo largo de todo el partido. Entonces, ¿para qué el VAR? Lo primero, primero, es que estamos muy mal de árbitros. Cualquiera ya es árbitro internacional. Y como con eso se pagan los favores de la casa, en Chile pagan sus favores, entregando gafetes, en Colombia, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en todas partes. Porque es igual. Es que ese manejo arbitral está desde la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entonces, entonces, y después, añádale el VAR, que no saben a qué hora usarlo, los que están arriba mirando las pantallas no saben qué es lo que deben hacer, si son ellos los que intervienen, si de oficio tienen que obrar, o si el árbitro tiene que pedir, o como es la cosa, o no entienden simplemente, o ven las mismas barbaridades que ve el árbitro. Pero el VAR quedó en evidencia en el continente a través de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Es que ya hemos tenido, bueno, la Sudamericana no, la Libertadores, ya hemos tenido el tema River Lanús de consumo público y ahora este gremio Lanús. Es como si nos estuvieran diciendo a gritos, paren eso, hasta que no esté implementado, hasta que no esté mecanizado, hasta que no esté automatizado, hasta que no esté debidamente entrenado, hasta que los árbitros no asimilen los conceptos que no se pongan en práctica, porque en vez de apuntar a la justicia, lo que estamos haciendo es crear más injusticias, legalizando la injusticia. eso del VAR es terrible, pero es peor la capacidad de nuestros árbitros internacionales. Lo de anoche fue increíble. Y el último tema, hombre, yo hago un esfuerzo muy grande, créanmelo, llego al programa y digo, no voy a hablar de Perdomo, llego a palabras mayores y digo, no voy a ser más popular a este personaje, pero es imposible. ayer dice que se reunieron y parece que sí, Perdomo, Ramón Yesurún que llegó a poner, bueno, Ramón es un es un dirigente de categoría, ¿no? Llegó Ramón a poner un poquito de paz y orden y los señores de la asociación de futbolistas en los que yo habitualmente no creo, normalmente no creo. Sin embargo, en esta, antes que estar al lado de ellos estuve al lado de la razón y estaré al lado de los jugadores porque me parece que su petición ha sido justa, es justa y será justa, teniendo en cuenta que para pedirles, para exigirles, hay que pagarles y además hay que darles la oportunidad de que tengan los derechos que tiene cualquier trabajador, entre ellos el poder descansar con sus familias, que ganan mucho dinero, bueno, no todos ganan mucho dinero, pero los que lo ganan a lo mejor lo merecen y si no lo merecen no es problema de ellos, es problema de quien se los paga y eso no tiene nada que ver con un derecho elemental como es el de descansar. No entendí, resulta que habían hecho un acuerdo, ya el presidente de la federación me había comentado que no habían firmado el acuerdo para este año pero que lo habían acordado, que el torneo iba a terminar del 10, ya les hizo conejo perdomo y se va a ir hasta el 20 con la excusa del paro cuando la verdad es que hubo de todo y permitieron de todo gracias al amiguismo con el que se están manejando las cosas en Di Mayor. Así todo, con flagrante incumplimiento de por medio se sentaron, conversaron y al final los jugadores aceptaron que este año terminen el 20 pero como contraprestación el campeonato del año entrante no arrancará antes del 3 de febrero, eso me parece justo. Como también me parece justo que quede firmado, claro que por ahora el acuerdo es entre ellos pero lo tiene que refrendar la asamblea el 12 de diciembre, lo refrendará o será para esto para ganar tiempo y el 12 les van a hacer pistola y les van a cambiar las reglas del juego. Ojo que el que ya hizo Conejo una vez hará Conejo dos, tres, cuatro veces. Para el mamón no hay ley y está demostrado. Les habían prometido que en este campeonato les iban a parar el 10 y ya no les pararon. Ahora, gracias a la presión que hicieron con toda justicia existe esta reunión y se habla de un proyecto que se va o de un acuerdo que se va a consolidar el día 12 en la reunión o asamblea de la Di Mayor. A mí lo único que me da tranquilidad es que Ramón está ahí porque Ramón es un tipo serio y cuando Ramón dice no es no y cuando dice sí es sí. Es lo único que a mí me tranquiliza porque de lo contrario esto está pegado con babas lo único que han logrado es ganar tiempo y evitar que los jugadores paren el día a día es que era lo que querían hacer pero por ahora van a conseguir el descanso ahí a las cagandas porque pues por lo menos eso está en el acuerdo el campeonato próximo arrancaría el 3 pero les prometieron que evidentemente en el 2018 va a terminar el 10 de diciembre que van a tener tres semanas de descanso que van a tener después posibilidad de prepararse en la pretemporada la pretemporada y el descanso ambas cosas son muy importantes y hay que dedicarles tiempo si quieren una competencia decente correcta jugable potable pero eso no lo entienden algunos dirigentes y además les prometieron que les iban a entregar con antelación el esqueleto del campeonato ojalá sea así ojalá les cumplan yo la verdad lo único que tengo como garantía es la presencia de Ramón a los demás no les creo y yo tengo todo el derecho de creerle a quien a mí me parezca y me luce que ellos hasta ahora han dado razones de peso para que no se les crea ayer escuché por ejemplo la declaración de Perdomen Win yo siempre creí en los derechos de los jugadores si yo defendía que los jugadores descansaran si al contrario yo me siento feliz porque lo que pedían los jugadores yo también creía que se los debía dar y por qué no se los dio y por qué les incumplió es que definitivamente es un político pero político 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 de verdad aunque quiero confesarles que por ese político yo jamás votaría y también es una opinión personal cuando él salga de la D-Mayor y se decida a recoger todo lo que sembró bueno mejor dicho todo lo que lo que hizo para que lo mencionaran y así tener algún sitial político y como en un país como este se vota es precisamente por el que hace las cosas mal mañana cuando él esté en ese plan les aseguro que no votaré por él lo juro Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores